¡Mejor! Me voy a ir con Rebeca a la peluquería. Hacés muy bien. Yo voy a aprovechar de descansar un poco, ¿sabés? Ay, Gerardo, gracias por haber estado acá y por estar cerca mío. No me tenés que agradecer. Yo soy el primer alegre. Voy a descansar. Ahí viene tu hermana. Anda a la peluquería. Distráete, relajate. ¡Ah! ¡Qué horror, Rebeca! Bueno, ya. Vamos a la peluquería. Necesitamos un look nuevo. ¡Ah! Sí, estoy totalmente electrizada. No puedo creer lo que ha pasado. ¡Ya está, Lorenza! ¡Basta! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a la peluquería y a tomar algo. Nos pongamos lindas y hermosas. Después de todo, somos las gobernadoras de este lugar. Relájate. Lorenita ya se va a poner bien y va a estar todo bárbaro. ¿Quién sabe en una de esas ahora sus poderes se desarrollaron más? ¡Ah! ¡Sería fantástico! Vamos, querida, vamos. Mira, Marisa, yo lamento que seas hija de la Lorenza porque hablando con vos me doy cuenta que sos una buena chica. Gracias, gracias, Eva. Y yo también me doy cuenta de que usted es una buena persona. Pero bueno, estamos así y estamos acá, en esta situación. Yo no sé qué voy a hacer por mi novia. Mira, la sirena dice que ella percibe que ya no está en la casa de tu madre. La sirena es bruja, ¿sabes? ¡Le tenés que hacer caso! Si ella dice eso, es porque así debe ser. No sé, es que no he hablado con ella ahora. Bueno, ya va a hablar con vos. Yo solamente quería saludarte y decirte que contás con mi apoyo. Aunque claro, ahora no soy nada porque no tengo ningún poder. Ya que tu madre me está buscando para matarme, ¿sabes? Me lo dijo, me lo dijo su novio. Y bueno, me tengo que estar escondiendo acá en este hotel. Ni siquiera puedo ir a mi casa. Ni siquiera tengo otra ropa para ponerme. Si quieres yo voy a mi casa y le presto algo. No, no, no es eso. Si Irena me ofreció, ella tiene su taller. Ella antes hacía ropa, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, ropa de alta costura y de todo tipo. Ropa para pobres, para ricos, para todo. Bueno, entonces voy a hablar con ella a ver qué me dice sobre chica. Sí, anda, anda, que yo me voy a dar una duchita. Y de paso, no sé, me voy a poner algo de lo que ella dice que me ha dejado en la habitación para que me pruebe. Mira, cuando todo esto mejore, espero que seamos buenas amigas, Marisa. Muchísimas gracias, Eva. Realmente le agradezco y cuente con mi amistad. Me alegro mucho, querida. Sos una buena chica, se nota. No sé cómo sos hija de la Lorenza. Con tu perdón, tu madre es una verdadera serpiente. Y no lo puedo negar para colmo. Marisa, querida. Sirena. Ya no tienes que preocuparte. Percibo que tu novia chica está en tu casa. ¿Le parece? Sí, mi clarividencia. Mi clarividencia me lo dice. Entonces voy ahora mismo a mi casa. Anda. Pero, tan pronto como te sea posible, decirle a chica que venga con vos a este hotel. Hospédense acá. Acá estarán seguras. ¿Por qué? ¿Usted apresenta que mi madre va a tratar de hacer algo más contra nosotras? Sí. Lo apresivo. Anda. Anda a buscarla. Creo que está con alguien. Y si esa persona también necesita ayuda, deciles que pueden venir para acá y a quedarse con nosotros. Está bien. Ahora mismo, Sirena. Ahora mismo. Pobre chica. Las tengo que ayudar. Oh. Tengo que llevarle a Eva ropa para que se cambie. Y bueno, lo que podemos hacer es desmechar, sacar un poco, digamos, las puntas, pero mantener el largo. Y hacer, digamos, así un corte salvaje. ¿Le parece? Dícime una cosa, Carl. Sí, ¿qué cosa? ¿Por qué Sirena habla así? Como, no sé, de esa manera, como si estuviera... Sí, sí, sí. Entiendo lo que querés decir. Como si estuviera... Todo el tiempo acabando, eyaculando, con un orgasmo. Bueno, no quería utilizar esas palabras, pero... Habla así toda. Hola, ¿cómo está? Perdón, es tu novia, pero... Sí, 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 entiendo. Mirá, yo le he preguntado. Ella me dice qué es su manera de hablar. Y muchas veces me dice que... Tres veces al mes está fértil. ¿Qué? Sí, eso dice. Yo no sé. Para mí que... Está un poco loca, ¿sabes? Pero... Uy, que no me escuché. ¿Qué? Realmente tiene poderes telequinéticos. Yo la he visto moviendo los muebles. Y a mí mismo, cuando estuve bajo la hipnosis que había sido enviada... Bueno, mejor dicho, bajo la hipnosis de la clon de Lorenza a los Picos Pardos... Ella me sacó de ese estado. Sí, sí, sí. Sí, me lo contó y me lo contaste. La verdad es que... Tiene unos poderes... Terribles. Entonces... ¿Vos creés que ella va a poder deshipnotizar a toda la gente a través de la televisión? Exacto. El tema es ir a la televisión y entrar sin que nos vean los guardias... Porque Lorenza a los Picos Pardos ha llenado los canales de televisión y de radio de seguridad. Hay seguridad por todos lados. Vas, meás y hasta del inodoro te sale un guardia. De todas maneras, si Sirena tiene ese poder... No creo que nada le impida hacer lo que estamos pensando. No, no, para nada. Ella dice que... Aguardemos. Ella nos va a decir cuándo va a ser el día indicado. Lo que a vos te parezca, querida. Yo vine recomendada por mi hermana, Ángela. Así que... Vos debes saber qué vas a hacer. Ah, claro. Usted es hermana de Ángela. ¿Sí? Me dijo que sos muy amiga de ella. Soy totalmente amiga. Vos también sos Trabuco. ¿Verdad? Ay, perdona señora. Travesti, digamos. Sí, soy travesti. Una linda travesti. Sí. Sí, nota querida. Sos de lo más femenino que hay. Me dijo mi hermana. Así es. Soy la más mujercita. Y decime, ¿los tipos por qué las buscan a las travestis? Señora, ¿la verdad? ¿A mí? Ay, Dios mío. ¿Podés hablar con confianza, querida? Por mi miembro. Los hombres quieren ver en los travestis a una mujer con pene. Una mujer que los domine. Una mujer que los haga sentir mujeres incluso. Ay, qué horror. Por eso es que yo, cada vez que conozco a un hombre, lo primero que le pregunto es qué piensa de los travestis y de los homosexuales. ¿Ah, sí? ¿Y por qué les pregunta eso? Porque si escucho que son muy discriminadores, significa que en el fondo, les encantan los homosexuales. El que más discrimina es porque eso vive dentro de él. Y él odia esa parte de sí mismo. Eso es verdad, señora. Qué buena psicología. ¡Carl! ¡Carl! Sirena, ¿qué pasa? Ah, necesito que... que vengas conmigo. Un minuto a la habitación. Solamente un minuto. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Necesito que... me succiones la vagina. Que juegues... con mi clítoris. Sí, con tu lengua que juegues con mi clítoris. ¡Es urgente! ¡Lo necesito! Está bien, vamos. Ahora, ahora. Esta y su fiebre uterina. Y... decime una cosa. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Coral. Coral. ¿Tenés idea? Ay, mira. Me tengo que hacer hacer un vestido de novia. Y... la... modista que yo conocí antes se fue de Ciudad Bella. ¿Conoces a alguien que haga ropa? Sobre todo vestidos de novia. ¿Vestidos de novia? ¡Ay, sí! Bueno, la que le compró el... el hotel a mi hermana Anaconda. ¡Claro! Anaconda tu hermana y vos Coral. Las dos nombres de víboras. Pero ustedes son chicas buenas. Bueno, yo más o menos. Eh... la que le compré el hotel a mi hermana, que se llama Sirena Limantour. Esa tiene su propio taller ahí adentro. Claro, no es con venta al público. Pero ella a mí me vende ropa de todo tipo. Ropa cara, ropa más barata. ¿Ah, sí? ¡Sí! Y a una persona de Buenos Aires le hizo un vestido de novia hermoso. Así que puede ir a ella a preguntarle. ¡Ah! Es la que ahora está... como dueña del hotel que era de tu hermana. Así es. Ella misma. Voy a tener que ir. Ay, a veces me haces acordar a mi hija como hablas. ¿A la Marisa? ¿La conoces a Marisa? Ay, señora. Por supuesto. Acá todos nos conocemos. Las lesbianas, con los travestis, los gays, los maricas. Todos se conocen acá. Y yo, que soy tan conocida, me los conozco a todos. Ya veo. Ay. Está un poquito enredado su cabello. Ajá. Sí, vaya a ella. Por supuesto. Ni bien terminamos de estar con mi hermana acá en tu peluquería. Nos vamos para allá. No. 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 No no. Gracias.